Cuando había que darle voto para que sus alcaldes hicieran campañas en la emergencia del COVID, aquí sí los teníamos. Pero ahora que no tienen la oportunidad de robar, no están, no les interesa. Los policías, los soldados y protección civil están actuando y nosotros debemos hacerlo también. No somos como las legislaturas anteriores, dijo el diputado Cristian Guevara, ante la solicitud del presidente Bukele de decretar estado de emergencia a nivel nacional. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo de un servidor público como un policía, como un bombero, como alguien de protección civil? Que cuando hay una emergencia debe de actuar con celeridad y nosotros los legisladores de este país. No hay ninguna, no debe de haber ninguna diferencia. Ya pasó, ya hubo la primera emergencia. En Anamoros, un río arrastró a una mujer y a su hijo. Gracias a Dios, al menor se ha recuperado, pero todavía las autoridades siguen buscando a la mujer, a la madre. Si alguien de protección civil actúa de inmediato, en este caso, en esa emergencia. Si hay policías, soldados buscando a esta mujer en esta emergencia. ¿Por qué nosotros no podemos actuar con celeridad? Y eso es lo que pasaba hasta hace poco más de dos años en esta asamblea legislativa. Se actuaron cuando se robaron los 10 millones de dólares que venían para los damnificados de Taiwán. Nosotros nos vamos a esperar a estar lamentando pérdidas humanas, a estar lamentando infraestructura perdida que tanto nos ha costado hacerlo en este país para actuar. Esta es la gobernabilidad que tanto les hemos mencionado. El presidente Nayib Bukele pidió una declaratoria de estado de emergencia y de manera inmediata todos hemos respondido. Bueno, casi todos. Porque ahorita creo que hay cuatro legisladores de arena, propietarios, y dos del FMLN. ¿A dónde están los demás? O es domingo, en la noche, y no se debe venir a trabajar. El presidente Nayib Bukele debe de tener las herramientas, junto con su gabinete, para atender esta emergencia. Y que el Salvador sepa, que el pueblo salvadoreño sepa, que la bancada Sian está lista para dar esos votos, para estar preparados para cualquier eventualidad. En nombre de esta bancada, y en nombre de todos los salvadoreños, les agradezco a los 40.000 servidores públicos, que ya están en el territorio sirviéndole, protegiendo. Hay 100 albergues activados, y están 20 más a punto de serlos, para atender cualquier emergencia. Quiero cerrar diciéndole, que nunca se nos olvide, que este país, lleva el nombre del Hijo de Dios, el Salvador. Y que esperamos que el manto protector de Dios, nos cubra en esta situación, y que la tormenta o se disipe, o se desvíe, y que no nos golpee de frente. Y que si lo hiciera, que no nos golpee tanto. Y si lo hace, pues ya vamos a estar listos, porque hoy, domingo en la noche, aquí estamos listos, preparados, para estar al lado de nuestro Ejecutivo, y atender a la población salvadoreña. Me anticipo a decirles, que el discurso de la oposición va a ser, ah, es que lo que quieren es robar, quieren tener un decreto de compras. Bueno, si ellos por decreto pueden revivir a la gente, tienen razón. Pero nosotros, yo no tengo el poder de revivir a nadie. Lo que sí nos ha dado el pueblo salvadoreño es el poder, de darle las herramientas a las autoridades, para que puedan prevenir una tragedia. Gracias, señor presidente. Somos Mágico TV.